Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces a oscuras va turbulenta en la sierra de Honduras y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las verdes No nos abandone